Ahora si, vamos a cagarnos de risa un ratito nomas, me vas a decir Diego no seas malvado, Diego basta, déjalos que ya están muertos, déjalos, bueno pero hay que seguir hablando, hay que seguir comentando las cosas y hay que hablar de esto, ¿por qué lo pongo a Ferrari? Ferrari, de repente no es tanto para hacerle mucha mierda a Ferrari, porque Ferrari no es, es el tema de la U. ¿Qué pasa con Universitario de Deportes ahora mi King Kong? Yo ayer te conté de la deuda de Universitario de Deportes, 600 millones de soles. Dios mío. ¿Es cierto? Es cierto, 600 millones de soles. Ayer no te mostré la última parte de la entrevista, pero el señor Mariano Castillo dijo que, según su percepción, porque él está dentro del tema de las juntas que han habido, de las audiencias mejor dicho, mencionaba de que ve muy cercana la posibilidad de que el Tribunal Constitucional se baje la ley 32179, creo que era, que él no le permite que solamente apoye a los clubes concursados para que solamente puedan ser administrados y no puedan pagar un solo sol de la deuda concursal, ¿no? Yo te he contado de esto, para que veas cómo este señor le está metiendo la rata a todos los hinchas de Universitario de Deportes. Pero independientemente de eso, bueno, él no solo, él y Velasco, ¿no? Pero espérate un poquito, porque tú conocerás y sabrás un poquito del tema de lo que es Embajadur. O mejor dicho, como yo lo llamo, Embaucadur. En su momento, estuvo incluso el Negro Galván con la gente de Embajadur. Hoy sabemos claramente que Embaucadur, Estafadur, el Negro Galván se abrió de ese lugar porque se dio cuenta, pedí, que había mucha mierda metido ahí, pues, ¿no? Con la gente de Estafadur. Pero, ¿qué pasa con este tema y qué pasa con todo este momento, no? Aquí en el chat dice Estafadur, Estafadur, Estafadur. Te comento un poco. La gente de Estafadur, o bueno, Embajadur, vamos a llamarle Embaucadur para que no nos digan nada. Embaucadur. Que este señor también, digamos que los avala. ¿Quién está metido ahí también? Bueno, su abogado, su asesor legal, Velasco. Que también está metido ahí en ese tema. ¿Quién más estaba ahí? Un peloncito, ¿no? Un peloncito llamado el motorcito Reiner Torres, que le decían, ¿no? Ex director técnico de la Reserva, me acuerdo, de Espor Rosario. ¿Tú recordarás aquella denuncia sobre el tema de que... ¿Qué hacía? Que cobraba... ¿Cuánto cobraba Reiner Torres por el tema de Embajadur? ¿Se acuerdan de eso o no se acuerdan de eso? Mira, te voy a poner el monto, ¿no? Para que más o menos sepas de qué estoy hablando. Esta es la nota sobre lo que habla de Reiner Torres, que denunciaba. Y tú te preguntás, ¿pero por qué hoy estás hablando de Reiner Torres? Porque Reiner Torres le cobraba 7000 lucas a un señor para que su hijo pueda jugar. Yo pongo acá las notas, ¿no? Una grave denuncia cobró un individuo que viene circulando en contra del ex futbolista profesional, el ex entrenador de Espor Rosario, Reiner Torres. Como en aparentes pruebas de un padre de familia, denunció un probable abuso del entrenador de fútbol, quien había cobrado cupo para hacer jugar a su hijo en el torneo de reservas por el club de Espor Rosario. Sí, este tipito que es lo que ahorita va a ser en pantallas. ¿Qué más pruebas? Depósitos a nombre de Reiner Torres y Emanuel Espinosa. Cobraban 7000 soles para hacer jugar reserva de Espor Rosario, jugadores con poco dinero. Les cobraban partes en depósitos de 500 soles. Ahí está la conversación del padre de la familia de Reiner Torres y nos cuenta la verdad, ¿no? A cabeza Reiner Torres, el cabeceador. Y acá tienen pues los vouchers, ¿no? Depósito de cuenta, bueno, el tema de Reiner Torres. Me dijo que me llevaría a un equipo. Le deposito un monto, ya pasó más de un mes y nada, no me devuelve nada, dice. Mira esto. Buenas tardes, le voy a contar la verdad después del señor Mariano que nos ha estafado con 3000 soles. Me llegó a contactar con el señor Reiner Torres Salas el 22 de enero del 2018. Le pregunté si me podía apoyar a mi hijo para que juegue en reserva del Espor Rosario de Huaraz. Me dijo que te cobro 5000 soles y entraba directo a la reserva. Luego pase examen médico y su carta pase. A ver, sigamos viendo. ¿Qué dice acá? Alberto Cano, Edgar, Reiner Torres, Emanuel 600 en total. ¿Qué más se necesitaba sobre el tema? ¿Por qué le depositaron a Reiner Torres? ¿Qué pasó? ¿Qué más pruebas necesitaban en ese momento? Pero bueno, volviendo al tema. Este señor, Reiner Torres, el que te acabo de mostrar hace un momento. Y bueno, con esta imagen de Jan Ferrari. ¿Qué? Él avala todo el tema de Embajadur, ¿no? En mi opinión, con todo respecto, para mí, yo pienso, ¿no? Dentro de mi opinión, como cabe todo esto, que este es un tipejo total. Y este señor, Reiner Torres, es el que se dedicaba, pues, a hacer el tema, pues, de Embajadur, ¿no? Con, en teoría, las estrellas de Universitario de Deportes. O es estrella de Universitario de Deportes. ¿Qué pasó con él y demás? Bueno, él sigue todavía haciendo esto. Sigue, según, engañando a los hinchas. Para mí, yo creo que los engaña. Engañando a los hinchas de Universitario de Deportes. ¿Cuántos soles habrán puesto y cuántos habrán pagado? ¿Dónde están los estados financieros que habrán visto? Me equivoqué. ¿La recaudación total, mejor dicho, de Embajadur? ¿Y qué es lo que han pagado? ¿Por qué no les pagan la deuda concursal si tanto dinero recaudan? ¿Por qué no le pagan la deuda, por ejemplo, una de las tantas deudas que le debe para poder pagarle, de repente, al jardinero del club? ¿No? Que ya tiene al Simi, que no se acuerda de nada. O la gente que está muriendo. ¿Por qué el señor Reiner Torres, que comanda todo esto, por qué no les pagará? Si de verdad es que sirve este tema de Embajadur. ¿Por qué no lo hacen? Me pregunto yo. Digo, nomás, me pregunto yo. ¿O será que ese dinero va para otra cosa? No lo sé. Puede pasar. Si en teoría la noticia habla de cada una estafa hace cinco años, si será cierto o no, ¿cómo confiar en un señor como él, ha sido denunciado por estafa, tanto dinero para poder, en teoría, ayudar a pagar deudas en el club universitario de deportes? Entonces, la pregunta del millón es, ¿qué hace este señor? Pero bueno, te quería dar un poquito de contexto. ¿Por qué? Porque te quiero mostrar lo que he dicho. El que para mí, realmente, no me suma ni pa' nada. Pero ha dicho algo, creo que por primera vez, algo interesante en su maldita vida. Y estoy hablando de este impresentable que ves acá. Escucha lo que dice Paco Bazán. Y ojalá, ojalá que algún día también exista una comisión que investigue cómo funciona la embajadura y toda esa mentira. Ojalá. ¿Qué fue, gallina? ¿Se te fue un ídolo? Eso tuvo que doler. ¿Se te fue un ídolo, tío? ¿Qué fue? Y es verdad lo que dice Paco Bazán. Dentro de tantas estupideces que normalmente habla, de que lo salen, que no querían controlar y tantas estupideces que siempre le encanta hablar. Por primera vez dice algo coherente. Ojalá, ojalá que algún día también exista una comisión que investigue cómo funciona la embajadura y toda esa mentira. Ojalá. Y es verdad, porque ¿quién regula a embajador? ¿Cuánto dinero han recaudado? ¿Y cuánta deuda han cancelado? Si en teoría es como una especie de organización para poder ayudar y salvar al club. ¿Cuánto dinero han puesto? Lo vuelvo a repetir, un hincha le antes se preocupa por ti, porque bueno, vi esta nota y dije, bueno, vamos a entrar un poquito a recabar información para que tú lo puedas ver. Pero, ¿hasta cuándo te van a ver la cara de idiota? Primero, primero te la ve este tipo, que te dice que la deuda concursal no aumenta. Mentira, se aumenta. 600 millones de soles. Tiene la deuda ya hoy por hoy y que no la pueden pagar por la ley 31279, con nombre y apellido, ley de Jean Ferrari. Entonces, ¿hasta cuándo te van a seguir viendo la cara de estúpido, mi querido hincha universitario? Ya basta, ¿no? Basta, yo que tú pediría explicaciones. ¿Quién regulariza universitario? ¿Qué han hecho con todo ese dinero que la gente ha dado? ¿Le han pagado a algunos ex trabajadores? Ah, bueno, jugadores también, porque le deben a jugadores. A Pablo Vitti le deben un millón de dólares. A Morel le deben plata. A Galván le deben plata. A Alemán no le deben plata. ¿Qué va a pasar? ¿Se van a convertir en creedores? ¿Qué fue, entonces? A Chá le esperaron hasta el último momento. Pero, papi, luego yo soy el que, el malo. No, cagón, cagón, eres un cagón. No, papi, yo digo la verdad. Yo digo la verdad. Si a ti te duele, ese es un tema tuyo. Pero es la realidad. La verdad es la realidad, hermano. Así que yo esperaré a mi costado y diré, ojalá, ojalá en algún momento le eche el abuso elevante y diga algo, ¿no? En vez de lustrarle las botas a Ferrari, a Velasco, a Reiner Torres y toda esa santa de gente que tú no sabes qué hacen con tu dinero. Que, bueno, te la están, pero, te la están así. Y hasta el fondo te la están metiendo, papi. Garganta profunda, te dicen. Pero bueno. Si te gustó el video, suscríbete a mi canal que vamos rumbo a los 15.000 suscriptores. Deja tu like. Sígueme en mis cuentas de redes sociales como arroba de geocaster en Twitter, Instagram, Facebook, TikTok y más.